Eh, 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 hermoso que pierde el ritmo, eh, eh, ah, y hermosa lleva el compás Vamos hermoso, vamos hermosa Hermoso salió a la calle a pelearse con el mundo Y vio a hermosa que estaba luchando con lo profundo Hermosa le dijo al perro, no te regalo más flores Que luego vienes diciendo que sufro de mal de amores La tarde se puso tierna, se encontraron las miradas Y un cielo color quimera colgó una nube blanca Eh, 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 hermoso que pierde el ritmo, eh, eh, ah, y hermosa lleva el compás Eh, 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 hermosa busca cariño, eh, eh, ah, y hermoso que se lo da Cuenta, 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 cuenta Hermoso le dijo hermosa, contigo al fin del mundo Y hermosa dijo sin miedo, contigo a lo más profundo El perro se subió a un árbol, los pájaros le ladraban Y un ciego quedó mirando, mientras los dos se abrazaban En eso cayó una lluvia, que duró tres primaveras La cuarta bajó la luna, a darles la enhorabuena Vamos, hermoso, vamos, hermosa Eh, 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 hermoso que pierde el ritmo, eh, eh, ah, y hermosa lleva el compás Eh, 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 que me cuenta hermano Hermosa busca cariño, eh, eh, ah, y hermoso que se lo da La historia que cuento es cierta, no tiene visos de ensueño Hermano, si dos no ponen fronteras, no, no hay guardias pa' detenerlos Si dos no admiten cadenas, no hay rejas para meterlos Si dos no saben de guerra, desarman cualquier imperio Hermoso salió a la calle a pelearse con el mundo Y hermosa le dijo sin miedo, mira, contigo, contigo a lo más profundo Eh, hermoso que pierde el ritmo Eh, y hermosa lleva el compás Eh, hermosa busca cariño Eh, y hermoso que se lo da Eh, y hermoso que se lo da Eh, y hermoso que se lo da Eh, y hermoso que se lo da